Este 2 de febrero, la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria está de manteles largos, como lo marca la religión católica. Por eso se representa a Jesús como luz, ya que el anciano Simeón, cuando ve llegar a José y María con el niño, lo toma en sus brazos y lo levanta y dice, este niño será luz de las naciones. Entonces por eso el 2 de febrero se celebra la fiesta de la candelaria, la fiesta de las candelas. Después del nacimiento del niño Dios, pasan 40 días de la purificación y según la tradición judía, llevaban al primogénito al templo, lo que hoy conocemos como llevar al niño Dios a misa y bendición. Y luego también el día 2 de febrero tendremos la misa a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche, porque la gente pues va decidiendo también su agenda y su participación. De esta manera los adornos florales y la verbena popular en la colonia Loma Linda está lista para la comunidad católica, quienes después de la bendición de las imágenes disfrutarán de los tamales como lo marca la tradición. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero, Zed Noticias.